Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de moretop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de afk arena y bueno en este caso pues nos traen otro parche vale este parche es a causa de una entrevista que le han hecho a los desarrolladores del juego de un par de dudas que nos han sacado de dudas y cosas y mejoras que quieren hacer que ahora lo miraremos y nada después colgaré otro vídeo vale de que le estado tirando traes aquí que lo hice antes el de las islas celestiales vale le pega unos traes a ver hasta dónde llegamos al meridiano del evento y nada vamos a mirar así de forma rápidamente el tema del evento es ahí del evento el tema de la las preguntitas que le han hecho a los desarrolladores me he puesto aquí un poquito en amarillo pues en las lo más importante entonces pregunta atención ahí va cómo se mejorará abismal expedición en el futuro o sea la expedición abismal en nuestra primera temporada de primer vistazo para expedición abismal recibimos comentarios y sugerencias de todo tipo de jugadores lo que nos será muy útil para mejorar en el futuro vale o sea por eso era la expedición abismal era un evento beta vale porque la idea era esta lanzar el evento que estuvo bien pero irlo mejorando los jugadores recibirán recompensas basadas en su contribución a las batallas de jefe eso está muy bien porque había gente que no le daba al jefe vale y otros pues que por ejemplo yo le dábamos le daba pues fuerte no entonces claro pues habrá recompensas basadas en la contribución de las batallas del jefe por una parte está bien pero por la otra hay que ir con cuidado porque al ver el último jefe el último boss hay unas misiones basadas en hacerle daño en al menos hacerle algún ataque y claro si si los jugadores los premios son muy buenos los jugadores empiezan a darle caña por lo tirarán antes de que los demás puedan hacer las misiones hay que ir con cuidado vamos a ver cómo lo arreglan vale entonces y por ejemplo el jefe cazar por ejemplo vale o sea y después de que el jefe se ha derrotado la puerta misma o sea la puerta será la celda servirá como estructura de la milicia en lugar de un asentamiento privado acordaros de que si matabas al boss pues tú te quedabas con el jugador que le hacía el último golpe pues se quedaba con la el que el pueblo no en este caso pues no servirá será una celda vale que servirá como de estructura de la milicia bueno compara compartir directamente los detalles del territorio a través del chat yo lo me interpreto aquí con lo que como lo que dicen vale es que podemos marcar en el en el mapa vale no sólo casillas para nosotros mismos no sabéis que nos podemos algo se podría guardar algún tipo de casilla sino marcar algunas para que lo vea la los otros miembros de la de la milicia en este caso vale mejoras en la ocupación abandono del territorio ahí no sé qué se refiere supongo que a lo mejor es más rápido sin está abandono bien quién sabe porque lo de esperarse dos minutos era un poco rollazo quién sabe los jugadores vale entonces también se han dado cuenta que había jugadores compitiendo por la posición vale entonces lo que harán serán más categorías de recompensas generosas y brindando a los gremios y jugadores en la tabla de clasificación más oportunidades para recibir honores y recompensas misteriosos misteriosos únicos e impresionantes guau no sé exactamente qué quiere decir pero ahí está vale o sea habrá otro tipo de formas de conseguir recompensas ya no sólo con el título que es como se conseguía antes vale en la anterior implementaremos gradualmente estas mejoras en futuras versiones vale o sea que no quiere decir de que en el siguiente expedición abismal ya esté todo metido y entonces también las han hecho una pregunta en referencia a los héroes vale hay algunos héroes que son mucho menos populares porque no se usa porque son más malos porque son una mierda pero bueno cómo se puede mejorar esto a ver entonces lo que dicen ellos que el tema de equilibrar los héroes que habrá equilibrio de los en el futuro vale que hay que tener comprensión de que el rendimiento de los héroes son de diferentes modos del juego no o sea no todos los héroes pueden ser buenos pues para jugar a contra los bosses no todos los héroes te pueden servir tranquilamente en campaña a no ser que sea bueno pues para contrarrestar la facción enemiga o sea que no es imposible que tú cualquier héroe sea bueno lo metas y que te sirva al igual que otro no tiene sentido los juegos no funcionan así vale entonces lo que harán pues será supongo pues mejorar algún que otro héroe modificar las habilidades como ya hemos visto que lo están haciendo en los anteriores también hemos visto la mejora que le han hecho a casos porque se había quedado muy atrás entre comillas vale al menos en equipos que no fueran de su facción y la lechona mejora yo creo que van a hacer cosas parecidas estilo héroes que no sirven de mucho pues a lo mejor vosotros si le encontráis utilidad pero hay héroes como rain por ejemplo que se ha quedado atrás rigby muchos los lo usáis es normal porque se habrán salido copias y tal pues que realmente si tuvieras todos los héroes del juego eso no los usarías vale entonces van a tratar de hacer nivelar para que los héroes que nos salen vale que sean buenos o malos pues los malos menos malos porque te pueden servir en otro sitio esa es la idea de ellos vale y habrá modificaciones de habilidades para dos héroes mauler que son los orcos dice que la próxima autorización habrá modificaciones de habilidades de dos héroes mauler y ya tuvimos la de lo que os comento de casos entonces a ver a ver qué dos héroes de habilidades de de héroes mauler van a hacer están atentos porque será a la buena o no bueno 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 vale y por último nos presentaría presentarle un nuevo código de regalo que es este de aquí vale es 25 pg 5g npcf muy interesante muy logrado lo el código y si nos vamos al juego vamos a probarlo a ver si los guapos estos de desarrolladores pues no nos engañan vale nos han hecho aquí leer toda la parrafada y luego que no sirve para nada no vamos a ver confirma y mil diamantes bueno bien no está para nada mal chicos pues nada más tarde colgaré otro vídeo vale chicos de los intentos las abrir casillas del evento a ver si conseguimos llegar al piso 10 y hasta donde llegamos si conseguimos superarlo y bueno y contar que nos faltan poquitas llaves para recolectar y a ver si llegaremos al 20 quien sabe bueno pues nada un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego